bueno los loros son muy vocales obviamente por algo pueden repetir o hablar aunque realmente no hablan pero pueden repetir las mismas palabras en este momento bon y clay como pudieron escuchar estaban cantando chillando o gritando pues como les quieran decir ustedes pero ellos pues no estaban cantando por gusto sino porque ese grito en particular además de ser su sistema de comunicación típico entre los pericos barbie naranjas chocosos puntas blancas o como lo llamen en sus países también ese grito en particular o ese canto también lo hacen como una forma de advertir o una llamada de alarma y porque están así por ella la realidad que siempre viene a la voladera por las semillas que caen en el techo por eso un bon y clay estaban gritando además porque también vieron al gato por lo tanto cuando ellos cantan así o gritan así nosotros para comunicarse sino también es una señal de alarma